Hay una frase que ellos escribieron en el documento sagrado, que es el Pop-Buch, cuando dijeron que todos se levanten, que no haya ni uno, ni dos, ni uno que se adelante, ni otro que se quede atrás. Todos juntos, todos de la mano. Es una visión que se ha visto y que poco a poco se ha empezado a reunirnos todos los pueblos indígenas en todo el mundo. Ah, se han hecho encuentros, nos hemos encontrado, hemos tenido, hemos empezado a tener la oportunidad de conocer las otras culturas, de fusionar todas estas culturas. Cuando nos encontramos con los indígenas del norte, del sur, del este, del oeste, nos unifica los puntos cósmicos. La salida del sol, la entrada del sol, el aire, el agua, la madre tierra, el corazón del cielo, el corazón de la tierra. La salida del sol